Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estamos con el séptimo capítulo de Assassin's Creed Unity, seguimos del escondite de los asesinos, y ya sabéis, ya tengo el encargo de matar a Sir Ben, uno de los responsables de la muerte del señor... del hacer... bueno, el responsable de la muerte del señor de la ser, aunque supongo que recibió órdenes de alguien, y esto será solo el principio de una trama importante, donde también está conectado a la muerte del padre de Arnaud, en su infancia, así que vamos a Notre Dame, que ahí es donde está, y ya estamos graduados, ya podéis ver, recluta de élite, aparece ahí, por encima de mi... de mi nick. ¡Uypa! ¡Ostras! Aquí están los patriotas estos, los extremistas, estos que si te ven, te detectan, tal cual te atacan, aunque no hagas nada. Ahí están. Vamos a matarlo. ¡Eh! ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Toma, Tajo! Ahí están. ¡Hostia, el tío! ¡No, no puede ser! ¿Le pego una estocada en todo el pecho y el tío me sigue atacando? ¿A que me mata? ¡No! Se he curado, pero no tengo medicinas. Vamos a ver qué tiene ese cofre. ¡Ah! No voy a forzar cerraduras sin la habilidad cerrajero. ¡Perfecto! Bueno, pues aquí no me voy con las manos vacías. Al menos al tío le voy a robar algo. Ahí está, jabón, colgante, 15 francos, bomba de humo, cera y 8 francos. Bueno, hay medicina, ¿ves? Bueno, la ha gastado con él, al menos se ha recuperado. Y ahora me ha subido a alumno. Vale, a partir de los asesinatos que haga y los tipos de asesinatos, supongo que iré subiendo en escalafón por modo cooperativo, ¿no? Tengo que jugar una partida con Mille y a ver qué tal el cooperativo. La subiré, ¿eh? Vosotros tranquilos, que yo subiré igual que tengo de Destiny, que tengo todavía que publicarlos. Pero las tengo, ¿eh? Las partidas cooperativo. Aunque me da bastante... ¡Ay, está! Me da bastante problema usar... Hacer la partida conjunta. Bueno, vamos a ver este confesión. Y ahora os explico lo que quiero decir. ¿Qué plan tenemos? ¿Tenemos? Ya no eres un aprendiz, chico. Estudia la situación. E idea tu propio plan. No te llevaré de la mano. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos está Dishenó? Si no encuentras un punto débil que usar, créanlo. ¿Has asegurado la catedral? Hoy me sigo. Bien. Con Armiñón muerto, no quiero dejar nada avanzar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya. Antes de Altair. Ese era el enfoque levantino. Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante. Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor. Asesino. Hombre, no. No voy a matar al tío ese. Voy a morir ya. Asesina sirve. Explorar la zona. Crear oportunidades. Asesinatos especiales. Entradas. Asesinatos especiales. 1. Entradas 10. Entradas secretas. 1. Alarmas 2. Vale. Pues vamos allá. Vamos a ver cómo, cómo, cómo lo hacemos. Bueno, contándoos lo que os iba diciendo. Me cuesta mucho grabar las partidas, los audios con Skype. Con Mac. Así que si sabéis alguna forma, algún programa para Mac, para grabar las conversaciones de Skype. Me lo podéis poner en comentarios. Os lo agradezco, la verdad. Vamos a seguir a este hombre que es el que lleva las llaves. Como veis me sale amarillo y me sale a robar encima de él. Y detrás está un enemigo. Que a este ya no está. Y a este tampoco. Malo que la gente me ha visto, pero bueno. Es lo que hay. Es la vida así. Vamos a coger las llaves. Y vamos a escalar Notre Dame, donde estaba el cura o monje aquel allí encerrado arriba, en medio de las dos torres de la catedral. Y bueno, si alguno habéis venido a París. Bueno, habéis ido, habéis ido a París. Hay un dibujo, ¿lo habéis visto? Bueno, pues si vais a París, vais a Notre Dame. Que para mí es lo mejor que tiene la ciudad, la verdad. Esa, justo esa esquina del edificio donde he pasado. Es donde están las escaleras para ver la campana, como el campanario. Donde pone la campana del juego de Notre Dame. Pues justo esta es la entrada que hay. Y es muy curioso, la verdad. Yo hace... Seis años que fui. Y la verdad es que parece muy grande, pero luego llegas allí y es... Es súper baja, súper bajita, pero es muy cuca, ¿cómo decirlo de alguna manera, no? La libertad o la muerte. Bueno, vamos a subir. A ver, ahí está. Me marca que estas sirven dentro. Aquí está este señor. ¿Qué le ha pasado? A ver, cuénteme. ¿Qué quiere que le abro la puerta? Pues yo le abro la puerta. A ver. Vamos a guiarnos. Venga. ¿Qué me ayudará algún día, eh? Vamos a continuar por aquí. Bueno, si habéis visto un poco, un pequeño corte aquí, es que he tenido algún problema. Un fallo del juego. Me he tirado un fardo de paja y se ha quedado ahí Arno. Cosas que pasan así que he tenido que volver a reiniciar desde el punto de control y aquí seguimos. ¿Vale? O sea, veis que voy muy rápido, soy donde están todos los enemigos. Es normal, porque es la segunda vez que lo hago. ¿Vale? Y esperemos que esta vez no me quede ese fardo. Vamos, 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 vamos. Están en misa. La verdad es que los enemigos siguen siendo un poco atontados, ¿no? Se tienen que poner en alerta enseguida. Ese no es malo. Ahí sí. Y por aquí está el tío. Venga. Ahora ya es hora de ir a por él. Si hiciera un ataque aéreo sería... Ideal. A ver, vamos por aquí. No, por aquí esto. Sí, está abierto. Pero ahí no, está cerrado. Y ahí está. Ahora viene aquí al altar. Aquí no puedo. Por el otro lado, a ver, sí. Aquí. A ver. Desde ahí Arno. Le hacen asaltear. No. Ha matado a los soldados. Fallado en ese aspecto. Pero bueno. Tienes que caer, tío. Ahí. Con el órgano de fondo. Te voy a dar muerte. ¡Maldita sea! Hostia, pero el tío es duro, ¿eh? Venga, va. Listo. Ahí está. Asesinar. Que asesinar. Me saqueo. Me sigue saliendo asesinar. Voy a darle una patada al menos ahí. Asesinar. O es X. Venga. Ahí está. Lo he dejado medio moribundo. Moribundo. Espera, tío. Vigila que no nos molesten. Sire. Monsieur Latouche. Vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. ¿Intrigas de las latas? Idiota presuntuoso. Si pudiera echarle la mano encima. Y bien. ¿Qué es tan importante para que le hayas aportado de mí? Ahí está. ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Ven aquí. Había otro, ¿eh? El rey de los mendigos. Escapar de la zona. Vamos a dar alerta. Aquí no se enterará nadie. El monje se ha enterado. Bueno. Pues vámonos. Sin armar jaleo. Y listos. ¿Y dónde va a ser, no? Vamos. Por aquí no había salida. No. Ostras, es verdad. Que no. Se escucha exactamente que igual que en una catedral, ¿eh? Vamos, fuera. Y aquí no había nadie me espera. Hay dos policías. Si no hago nada grave, no me van a decir nada. Y aquellos de la esquina, me parece que sí, que son patriotas, ¿no? En vista al ladrón. Bueno, es el ladrón que le van a dar ahora, pero vamos. Yo no voy a entretenerme en ir a por él. Hasta salir de esta zona. Sí, son patriotas. Por nada. Entre la policía y los patriotas. Paso por aquí, por el cementerio este. Y completado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Esta secuencia 3, recuerdo 2, recuerdo completado. Confesión. Os espero en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like y suscribiros. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!